Recojan que llegó la patora Sean todos bienvenidos a 95 Blacky, como en los viejos tiempos Vamos a hacerlo así Ok Tirada a la calle como en Listing Diario Todo el coro mío, prostitutas y sicarios A varios la nota lo tienen, un modo aéreo Así que vine en serio, en estéreo Pa' cambiar su criterio Me río, poca gente entiende este misterio Ni aguanta los amperes que traje pa' la nación Comencé por un patio y hoy peleo por un imperio No hay gualpatorio, una iglesia que to' una generación Tengo a los pichones en condición de abatimiento Y al pueblo con mujer después del culto recogiendo Tengo las marcas de Jesús en mí, no hablo de moda El diablo intentó hacer su fuerza y yo terminé siendo Yoda 5-3, pero la intimidad hace la diferencia En esencia, el tamaño de Goliat no tiene ciencia Aquellos que casi alardean de Omnisapiencia No se lo imaginaron ni condón de ciencia El truco fue que no me quité Yo sigo firme en el mismo lugar desde que empecé Me traicionan un par de pana pero no me apeché Le perdoné y como Maluma solo borré el cassette ¿De qué me sirve estar de canción en canción? Con odio en mi corazón, eso es perder la visión ¿De qué me sirve ir de nación en nación? Más que por la salvación para presumir la unción Quiero ser más que un artista de vitrina Están al día abajo, somos el H2O para la tierra marchita Somos como un vive siempre al que se debilita Una generación selecta como los levitas que anuncia su vida y muerte con el hip-hack De este mundo prontamente estoy viendo los créditos en la tierra Para el dedo el prota viene pa' darle fin Canto pa' que acepte su gloria, esto no es por mérito Pero que cuando él vuelva tú estés clean Con lo cabeceo, sacamos demonios de multitud En el nombre Jesús pa' que Belzebú sudé Por las almas, almas que tomaron más valor y forma Luego del sacrificio en la cruz, aunque algún par lo dude Bienvenidos a 95 Lizzy Park La IRD Proviniendo Rodent en el instrumental Eso es 95 Ya, 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 ya Vamos a dejarlo así Ya, ya, ya Vamos a dejarlo así 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 Gracias.